muy buenas amigos y amigos del carfishing que tal espero que estéis todos bien hoy hoy me encuentro en otra en otra sesión de momento en solitario sé que va a venir gente a verme varios pescadores que se van a poner por la zona y bueno pues aquí estaremos encantados porque yo con todo el mundo a todo el mundo lo acojo lo acojo perfectamente cuando venga a verme o cuando quiera venir conmigo a pescar el caso es que hoy repito en nuestro río guadalquiví vuelvo a estar orillas del guadalquiví porque verdaderamente los resultados del otro día en tan poco tiempo fueron muy buenos entonces como hoy la sesión va a ser prácticamente también una sesión exprés pues vamos a intentar ver si somos capaces de sacar algo apañadito tiene río como el otro día y ya os pondré imágenes hoy vengo estrenando estrenando caña la había probado antes de un amigo me encantaron me la recomendaron el modelo de las cañas son las flores la la púrpura car xbr vale esta relación es una 10 pies con acción de tres libras y medio o sea una puta y gozada de caña así que recordar si tenéis intención de comprar una una cañita y tal podéis podéis preguntar adquirir yo pregunte por ellas porque las probé y me quedé flipado y luego los carretes son los los cineti los siete mil que eso lo estoy probando hoy gente me ha dicho que están bien pero bueno yo siempre quiero probarlo yo y ver yo cómo opinar yo lo que diga la gente cada uno tiene una experiencia sobre el material como he dicho anteriormente si alguien está interesado quiere verlo quiere probarlo que la información tiene lo que sea en la tienda de pesca carfishing donde tenéis de todo tanto para depredadores como para ciclínidos tanto carfishing inglesa o incluso algo de mosca también toca lo que pasa que aquí en córdoba pues no está tan demandado como en otras ciudades tenéis de todo y el amigo ahora estará encantado de informar así que vamos a seguir con la sesión a ver si os puedo decir que yo cuando lo he probado yo personalmente los carretes me han ido bien y poder deciros mi experiencia los carretes me han ido bien y se muestran y han ido muy bien y poder deciros mi Says ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal